Hola, bienvenidos. Los síntomas del síndrome intestino irritable incluyen dificultad en la digestión de los alimentos después de comer, calambres, diarrea y náuseas. Aunque los medicamentos recetados y los antiácidos ayudan a aliviar los síntomas, hay varios remedios naturales que también funcionan. Alimentos detonadores. Reconoce cuáles son tus alimentos desencadenantes para poder evitarlos. Los alimentos desencadenantes son los que tienen más probabilidades de causarte los síntomas del síndrome del intestino irritable. Estos incluyen los alimentos fritos o grasosos, vegetales que puedan producir gases tales como el brócoli, el alcohol, la cafeína y los productos lácteos. En el transcurso de una semana, controla los alimentos que consumes y anota los alimentos que provocan los síntomas del síndrome del intestino irritable. Evita estos alimentos en el futuro. Fibra. La fibra soluble puede mejorar tu salud digestiva y detener algunos de los síntomas del síndrome del intestino irritable. La fibra promueve la buena digestión, lo que significa que tu sistema digestivo lleva al alimento a través de los intestinos con mayor eficacia. Aunque puedes tomar un suplemento, en su lugar puedes aumentar tu consumo de fibra lentamente eligiendo una serie de alimentos que sean altos en fibra. Tu ingesta diaria de fibra debe ser de entre 25 y 38 gramos, y puedes lograr esto consumiendo una gran variedad de frutas como arándanos e higos y productos de granos enteros como pastas de grano entero, las patatas y el salvado. Técnicas de relajación. Puedes notar que tu síndrome del intestino irritable empeora en situaciones de estrés, haciendo que los síntomas estallen. Puedes combatir el estrés de varias maneras, pero debes ser consciente de tu nivel de estrés, ya que coincide con el síndrome del intestino irritable. Evita las situaciones estresantes, y sobre todo evita el consumo de alimentos disparadores mientras estás estresado. Puedes reducir el estrés haciendo ejercicio, meditando o usando técnicas de relajación. También puedes consultar a tu médico acerca de tu estrés y discutir la forma de frenarlo de manera que se reduzcan los síntomas del síndrome. La terapia y la hipnoterapia han llegado a reducir el estrés. Hierbas. Algunas hierbas también ayudan a aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable. La menta, cuando se mastica o se toma en forma de té después de las comidas, se muestra eficaz para promover la buena salud digestiva y calmar los malestares estomacales. El jengibre también se sabe que calma los malestares estomacales, y se puede tomar como refresco o comerlo en forma de jengibre cristalizado. Beber té de manzanilla antes de acostarse puede reducir los síntomas del síndrome del intestino irritable que estallan en la noche y usar orégano en la cocina también puede ayudar con la hinchazón y los gases. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Gracias!